¿Quiénes son los nominados del día de hoy, jueves 6 de abril? Si quieres descubrirlo, quédate en este video. Es un día muy importante en la casa de los famosos, pues ya estamos en la recta final. Quedan 7 competidores y solamente uno de ellos se va a llevar el premio gordo. Solamente uno se va a llevar esos dólares tan jugosos que espera a uno de ellos. El maletín que contiene tanto dinero y que solamente se lo ha llevado Alicia Machado e Ivonne Montero. Ahora esperamos al tercer ganador. Pero para empezar, vámonos paso a paso. ¿Quiénes son los nominados de este jueves 6 de abril? Bueno, sabemos que los 7 participantes que son Pepe, José, Patty, Madison, la materialista, Diego y Madison. Ellos son los 7 que pueden estar nominados los 7. Recordemos que José es líder de la semana, pero no tiene inmunidad. Él mismo se la puede dar con el poder que le dieron, pero también puede concederle ese poder a alguien más. Además, tiene ese mentado sobre que se lo ganó. O sea, este hombre tiene toda la suerte del mundo. Entonces, yo creo que él, sí o sí, si lo llegan a nominar, que sería lo más inteligente, tiene que salvarse a él mismo. Creo que eso lo haría cualquiera en esa situación. Claro, se puede hacer valiente y salvar a alguien más e irse a votaciones. Pero es una jugada muy arriesgada que puede resultar bien o mal. Y en caso que resulte mal, sería el mayor fake de la casa de los famosos. Pero bueno, regresando al tema. Los nominados serían, obviamente, Cuarto Agua y Cuarto Tierra tendrán integrantes. Los de Cuarto Agua quieren mandar solamente a los de Cuarto Tierra. Tierra, a Madison, a Pepe y a Diego, uno del Cuarto Agua y que lo salve José. Pero es que es imposible, no dan los cálculos. Son tres participantes de un lado y cuatro participantes del otro. Pese a que José tiene ese gran poder, sería imposible que sean tres y uno. Tienen que ser mínimo dos y dos, como mínimo. Y eso sí, los resultados pueden dar hasta para mandar a cinco, seis o hasta toda la casa. Que sería muy interesante que fuera toda la casa. Pero bueno, pienso que van a ser dos del Cuarto Tierra. Me va a sorprender que otra vez José y Raúl van a traicionar a Madison. Y eso que se dicen ser íntimos amigos. Eso sí me parece mal, esa doble cara. Seguramente los van a nominar porque están claros ellos que van sus puntos en contra de Pepe. De Madison y de Diego, eso están más que seguros. Entonces, por lo menos dos de ellos se van a ir. Que yo creo que serán Madison y Diego. Pienso que a Pepe le tienen un poco de miedo porque piensan que tiene mucho apoyo. Cuando quien tiene más apoyo es Madison. Y piensan que ella no tiene apoyo porque pues la critican que le falta humildad. Que quién sabe qué tanto. Y eso piensan que pues la están derrumbando. Pero no, en realidad ella se mantiene fuerte porque esos comentarios sobran. Y bueno, entonces serían ellos dos y dos del cuarto agua. Que serían José y Raúl. Porque a Patty le tienen un poco de miedo. Y la materialista también podría ir. Pero mi opinión es que van a ir ellos. José, Raúl, Madison y Diego. A lo que José se salvaría él mismo. Dejando a Raúl. Enfrentándose a Diego y a Madison. Y pues ahí sí quién sabe quién sería. Yo pienso que Raúl, porque pues en estos últimos días sí se ha soltado mucho con sus comentarios. Se ve que es muy buena persona. No dudo que sea muy buena persona. Pero yo creo que ya tanto estar encerrado. Pues hace decir comentarios en contra de Madison. Que se supone que es su amiga. Y incluso hasta a Diego. Que pese a que sí dicen que Diego les ha dicho comentarios feos. Pero es que ellos también le dijeron ruco. O sea, que a una persona de edad o a tu edad que tengas que te digan ruco. O sea, quien sea se siente feo, obviamente. Entonces, estos comentarios también. Ellos han aportado esos comentarios. Entonces, es una vara de doble medir. Es el típico. Les gusta hacer, pero que no les hagan. Pero bueno, ustedes qué opinan. Estas son mis opiniones. Claro, tú puedes tener una opinión diferente. Y me gustaría escucharte. Y pues de momento ha sido toda mi parte. Por tu atención, muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. ¿Quiénes son los nominados del día de hoy, jueves 6 de abril? Si quieres descubrirlo, quédate en este video. Es un día muy importante en la casa de los famosos. Pues ya estamos en la recta final. Quedan 7 competidores. Y solamente uno de ellos se va a llevar el premio gordo. Solamente uno se va a llevar esos dólares tan jugosos que espera a uno de ellos. El maletín que contiene tanto dinero. Y que solamente se lo ha llevado Alicia Machado e Ivonne Montero. Ahora esperamos al tercer ganador. Pero para empezar, vámonos paso a paso. Bueno, ¿quiénes son los nominados de este jueves 6 de abril? Bueno, sabemos que los 7 participantes que son Pepe, José, Patty, Madison, la materialista, Diego y Madison. Ellos son los 7 que pueden estar nominados. Los 7. Recordemos que José es líder de la semana, pero no tiene inmunidad. Él mismo se la puede dar con el poder que le dieron. Pero también puede concederle ese poder a alguien más. Además, tiene ese mentado sobre que se lo ganó. O sea, este hombre tiene toda la suerte del mundo. Entonces, yo creo que él sí o sí, si lo llegan a nominar y que sería lo más inteligente, tiene que salvarse a él mismo. Creo que eso lo haría cualquiera en esa situación. Claro, se puede hacer valiente y salvar a alguien más e irse a votaciones. Pero es una jugada muy arriesgada que puede resultar bien o mal. Y en caso que resulte mal, sería el mayor fake de la casa de los famosos. Pero bueno, regresando al tema. Los nominados serían, obviamente, Cuarto Agua y Cuarto Tierra tendrán integrantes. Los de Cuarto Agua quieren mandar solamente a los de Cuarto Tierra, a Madison, a Pepe y a Diego. Y uno del Cuarto Agua y que lo salve José. Pero es que es imposible, no dan los cálculos. Son tres participantes de un lado y cuatro participantes del otro. Pese a que José tiene ese gran poder, sería imposible que sean tres y uno. Tienen que ser mínimo dos y dos, como mínimo. Y eso sí, los resultados pueden dar hasta para mandar a Cinco, Seis o hasta toda la casa. Que sería muy interesante que fuera toda la casa. Pero bueno, pienso que van a ser dos del Cuarto Tierra. Me va a sorprender que otra vez José y Raúl van a traicionar a Madison. Y eso que se dicen ser íntimos amigos. Eso sí me parece mal, esa doble cara. Seguramente los van a nominar porque están claros ellos que van sus puntos en contra de Pepe, digo, de Madison y de Diego. Eso están más que seguros. Entonces, por lo menos dos de ellos se van a ir. Que yo creo que serán Madison y Diego. Pero pienso que a Pepe le tienen un poco de miedo porque piensan que tiene mucho apoyo. Cuando quien tiene más apoyo es Madison. Y piensan que ella no tiene apoyo porque pues la critican que le falta humildad, que quién sabe qué tanto. Y eso piensan que pues la están derrumbando. Pero no, en realidad ella se mantiene fuerte porque esos comentarios sobran. Y bueno, entonces serían ellos dos y dos del Cuarto Agua. Que serían José y Raúl. Porque a Patti le tienen un poco de miedo. Y la materialista también podría ir. Pero mi opinión es que van a ir ellos. José, Raúl, Madison y Diego. A lo que José se salvaría él mismo. Dejando a Raúl. Enfrentándose a Diego y a Madison. Y pues ahí sí quién sabe quién sería. Yo pienso que Raúl. Porque pues en estos últimos días sí se ha soltado mucho con sus comentarios. Se ve que es muy buena persona. No dudo que sea muy buena persona. Pero yo creo que ya tanto estar encerrado. Pues hace decir comentarios en contra de Madison. Que se supone que es su amiga. Y incluso hasta a Diego. Que pese a que sí dicen que Diego les ha dicho comentarios feos. Pero es que ellos también le dijeron Ruco. O sea, que a una persona de edad. O a tu edad que tengas que te digan Ruco. O sea, quien sea. Se siente feo, obviamente. Entonces estos comentarios también. Ellos han aportado esos comentarios. Entonces es una vara de doble medir. Es el típico. Les gusta hacer pero que no les hagan. Pero bueno. Ustedes qué opinan. Estas son mis opiniones. Claro tú puedes tener una opinión diferente. Y me gustaría escucharte. Y pues de momento ha sido toda mi parte. Por tu atención. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.